What's up banditas, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno amigos, pues el día de hoy nos tocan, como podría decirles, dos eventos Pues, como les diré, no es así como que dos eventos en concreto, sino me toca ir a la cabina de Sonido Hulk Mi compadre Henry Morales, que le mando un saludo hasta, me parece que es California donde él está Y bueno pues en esta ocasión, ya está por acá el buen Cebollas de este lado Ahí está escondiéndose el cabrón Y ahí, este, chiste es que ya aquí está el güey, de este lado, ahí está Y este, bueno pues el día de hoy vamos a empezar a cargar Ya nosotros tenemos otro evento aquí en un salón que se llama La Roca Es el salón, es muy, podría decirse que famoso aquí en Apan, es bastante conocido Y bueno pues el día de hoy nos vamos al salón La Roca Y de ahí, este, algo que les iba a platicar rápidamente, siempre sobre la gente en la que te ayude Este, pues hay gente que te ayuda y bueno, ahí, como te diré, siempre les tienes que estar duro y duro Llega temprano y no sé qué, y vea, ahorita yo necesito a la gente y la gente no llega Entonces, este, pues ustedes, yo sé que mucha gente me ve que son staff Entonces, este, siempre, pues si no pueden, sean, mejor sabes que Este, o no puedo, busca a alguien más, este No sé, o sabes que brother, te echo una llamada, no voy a poder Pero no dejen al, al, del sonido tirado Porque la verdad es muy, muy difícil, este, el poder, como les diré Conseguir más gente, no Entonces, este, bueno pues al día de hoy vamos a empezar a cargar Yo y el cebolla, nos hace falta alguien más Este, y por supuesto vamos a tener dos eventos Yo me voy a cabina, eh, aclarando Yo, yo le aclaré al cliente que yo no podía ir, este, a tocar Pero que si quería el audio, ahí estaba Que mandaba otra persona y me dijo, sí, sin problema Yo quería que fueras tú, exactamente Para la gente que va a empezar a decir, eh Yo quería que fueras tú, pero si no puedes, adelante O sea, con que sea tu equipo me da mucho gusto que vayas a con nosotros Y no sé qué Digo, bueno pues adelante, no Vamos a darle el día de hoy a la chamba Este, dejamos a un amigo de otro sonido Bueno, un chavo que le ayuda a otro sonido en este audio Y yo me voy hasta San Andrés Bonavista Con el buen amigo de Henry Morales de Sonido Hulk Así es que, chamacos, ya me largué en esta, este, introducción Ahora sí, no me queda nada más que decirles Vamos a sonidearle Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me lo dará? Yo busco unos ojitos bellos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me lo dará? Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me lo dará? Yo busco unos ojitos bellos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me lo dará? Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Bueno, chamacos, pues ya hemos terminado de cargar la camioneta Ya tenemos la camioneta más que lista y preparada Ya está por ahí el buen cilantro Ahí está, saludos para la banda Saludos a toda la banda Eso, chinga Y bueno, pues, este, el día de hoy vamos a instalar Los dejo allá, me regreso Me doy un baño y yo me voy a la cabina de Sonido Hulk Y posteriormente va a llegar este compa que se llama Chucho Y él es el que va a estar, este, en cabina de Sonido Fantasy RG Y bueno, chamacos, pues no hay nada más que decir Más que nos vemos ahorita en el Salón La Roca, ¿vale? Vamos a sonidearle Bueno, amigos, pues aquí es el salón donde vamos a trabajar el día de hoy Como pueden ver, es un salón bastante amplio Pero bueno, nos tocó descargar hasta allá Hasta atrás Tienen una fila de, lo que pasa es que aquí está donde hace lo de las Verificaciones de los carros Entonces, difícil el de, este, el poder quitar todos los carros de ahí No hay entrada así La camioneta no cabe, está muy chiquita Y bueno, está muy chiquita la entrada Para que entre la camioneta Pero bueno, pues ahí está Vamos a empezar a descargar todo de allá, desde allá Y vamos a subir allá donde está ese templetito Vamos a subir el audio Y bueno, chamacos, vean Ya tienen por acá, me parece que van a ser unos tres años Ya tienen todo listo Y bueno, pues chamacos, ahorita nos vemos Quiero sufrir, ya no quiero llorar Busco un corazón sincero ¡Colazón sincero! Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo busco un corazón sincero Yo busco unos ojitos bellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco unos ojitos de... Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero ser... ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Busco un corazón Busco un corazón sincero Busco un corazón sincero Busco un corazón sincero Busco un corazón sincero Bueno pues vamos a dar inicio Ya no existe Ya no existe Ya no existe En el amor de la vida En el amor de mi vida la presencia de sonido fantasiante y ahí está para los chamanos fantasiosos y ahí está y ahí está bueno chamacos pues este ya el día de hoy me despido no hablo muy fuerte porque ya mi gente está durmiendo este pero bueno me despido de ustedes espero que les haya gustado este video que les parece el fantasia la verdad es que ese día me pareció que lo acomodamos excelente una versión muy muy chida del fantasia vamos a estar haciendo unos videos referente a bueno para que lo digo mejor lo hacemos en esta semana y bueno chamacos este quiero mandarle un saludo a toda la banda sonidea en especial pues a toda la gente que ve los videos y a toda la gente que nos critica que dice ay pichupal eres un pendejo eres un puto naco no deberías de hacer videos yo no sé por qué la gente te sigue por qué ve tus videos eres un pinche nacaso pobre pendejo tú no deberías de hacer videos pero bueno chamacos ahora si me despido los dejo que tal les pareció también el equipo de sonido Hulk el mío y bueno pues ahora si me despido chamacos espero que te haya gustado este video que lo hayas gozado que lo hayas disfrutado y como siempre no me queda nada más que decirte que hasta la vista chamacos sonidero ya no quiero su...